En el mes de febrero, en enero, nos estamos planteando cerrar. No se están produciendo prácticamente cosas. La gente que estaba trabajando está parada. En este momento, en Cataluña y en España, hay un problema grave, gravísimo, y es que la gente que sale nueva tiene muchas dificultades simplemente en hacer un espectáculo y enseñarlo. Los datos que podemos tener al alcance de la mano para ver los efectos de la crisis sobre el sector nos decían, en los que se referían al año 2009 y 2010, que efectivamente podíamos considerar que el sector estaba teniendo una sorprendente fortaleza, o una cierta capacidad de resistencia por encima de lo esperado frente a la crisis. Pero también advertíamos, los que estábamos estudiando esto y que llegábamos a estas conclusiones, que había otras cuestiones del sector, como era, por ejemplo, pérdida del tejido empresarial, vamos a decir, desaparición de compañías, la deuda de los ayuntamientos, el problema de los recortes presupuestarios, que eran cosas que estaban en el sustrato de estas cifras, que todavía no se ponían de manifiesto y que a largo plazo, a medio largo plazo, iban a tener una consecuencia, si no se atajaba, una consecuencia fuertísima sobre el sector. O sea, el problema de la crisis es que, al reducir las disponibilidades económicas, al reducir la viabilidad de los proyectos, al obligar a asumir limitaciones muy fuertes, es inevitable que, en términos generales, en términos medios, conduzca a un cierto empobrecimiento de la calidad y del riesgo de la oferta. Hay menos localidades vendidas porque la oferta se está contrayendo. ¿Y por qué se está contrayendo la oferta? Porque los ayuntamientos contratan mucho menos, porque hay mucho menos presupuestos públicos dedicados al teatro, porque desaparecen elencos, porque los elencos tienen que contraer también un poco las producciones y su capacidad de gira por razones económicas. En general, lo que es en las artes escénicas, evidentemente, puede haber una primera repercusión de esta crisis, como va a ser o podría ser el descenso en los espectadores. Sin embargo, tenemos que decir que en el año pasado, en el año 2011, año en que ya la crisis estaba muy presente, hemos tenido 16 millones de espectadores en los teatros españoles. Por lo tanto, eso demuestra que hay una fiel demanda de actividad artística en general, porque esto ha sucedido igualmente en el mundo de los museos. Por lo tanto, hay una fuerte demanda de cultura en este país. Así que eso es una gran ventaja. Seguimos apoyando, por lo tanto, desde Linaem, toda la cultura en lo que se refiere a las artes escénicas y la música y seguimos apoyados por un público que demanda esa presencia cultural. Evidentemente, ahora no se pueden hacer grandes producciones, de grandes costes y, por lo tanto, hay limitaciones económicas. La política de ajuste presupuestario se lleva haciendo ya desde hace cuatro años. Y desde los últimos cuatro años ha incidido en que yo separaría lo que es Madrid y Barcelona del resto de ciudades y comunidades autónomas. En Madrid y Barcelona la incidencia es menor en el ámbito privado, en el ámbito público, por supuesto, es mucho mayor, porque ha habido una reducción de los presupuestos, que creo que está en torno al 20% en los últimos años, pero en el sector privado, como no hay ayuda pública, la incidencia es la del público, y el público en los últimos años ha acudido menos en el último año. Los datos que tenemos, que manejamos, en el último año son preocupantes, con bajadas que van del 5 al 10% en los espectadores. En Madrid, en Barcelona no, en Barcelona se ha mantenido el nivel de espectadores en el último año, y en el resto de España, en el resto de comunidades autónomas, como la mayor parte de los teatros son de titularidad pública, ahí se ha incidido de una manera grave. Sí, en principio hay varias líneas que podrían surgir nuevas. Se trata también de ver los ajustes económicos y presupuestarios hasta dónde permiten apoyar estas líneas. En primer lugar, aparte del pago mediante el sistema de los créditos y pago a proveedores de los ayuntamientos, esa línea que inicialmente nos había pensado para el mundo de las artes escénicas, y que finalmente, con el apoyo de la Secretaría de Estado de Cultura, y por supuesto, gracias a la colaboración que ha habido con las asociaciones profesionales y de compañías del mundo del teatro, se consiguió incluir entre los proveedores. Yo creo que eso ha sido una inyección, primero de optimismo, al ver que inicialmente no estaban considerados y después sí. En segundo lugar, económica, porque hay que tener en cuenta que esto ha podido afectar a una cuantía de más de 8 millones de euros en lo que podían ser deudas a compañías de teatro o compañías de danza y de música, por parte de los ayuntamientos. Por lo tanto, a partir de ahí, se pone, digamos, el contador a cero en cuanto a las contribuciones o en cuanto a las relaciones con los ayuntamientos. En Madrid sí tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, es decir, en Madrid, aunque hay mucho teatro público, hay una gran mayoría de teatro privado, y dependemos del público. El resto del país es lo que nos preocupa, porque si se dejan de inyectar de presupuestos públicos los teatros municipales, o se cierran o salen a concursos públicos a externalizar la gestión, que está sucediendo en algunos espacios, o como ha sucedido en este caso en el Festival de Mérida, que en esta primera edición que yo he sido director, se ha externalizado la dirección artística y la gestión, y el resultado ha sido positivo. El comportamiento de los espectadores teatrales, pese a lo que acabo de decir, cabe suponer que efectivamente habrán contraído su demanda, hombre, sí, pero en el marco general de una contracción general del consumo que está viviendo el país, no de una manera particular en el teatro. Pensemos siempre una cosa, la gente que va al teatro, la gente que va con mayor frecuencia al teatro, son los sectores más beneficiados de la sociedad, en general, es decir, la gente que tiene mayor nivel de ingresos, que seguramente dentro de lo malo de la crisis no se ha visto tan afectada por el paro como otros colectivos, y que por tanto tiene más capacidad de seguir yendo al teatro y destinar una parte de su renta al consumo de teatro, que otros sectores que se han visto mucho más tocados por la crisis, pero que no eran los sectores que habitualmente van al teatro. Gracias.